Resulta sorprendente la cantidad de gente que me ha escrito para que hablen mis vídeos acerca del tema del dinero, de la abundancia y sobre todo de cómo reconciliar la búsqueda de sentido y de propósito con la necesidad de generar ingresos. Y es que a muchos de nosotros nos parece irreconciliable el tema de la espiritualidad con el tema del dinero. Así que hoy estrenamos nueva sección, le vamos a llamar sección de emprendimiento y será una sección donde iré publicando vídeos que tengan que ver con abundancia, generación de ingresos, autoempleo, etcétera, etcétera. Así que hoy en la nueva sección de emprendimiento, el propósito y el dinero. ¡Vamos allá! Hasta ahora en mi vida yo me he encontrado con dos posturas. No hagas ni caso del propósito de la vida, no hagas ni caso de tus pasiones. Esos son tonterías, no existe. Céntrate en ganar dinero, céntrate en autosostenerte y en generarte ingresos. Y la otra, no hagas ni caso del dinero. Eso viene solo. Tú solo céntrate en el propósito de tu vida. El resto vendrá sin que tengas que hacer nada. Y bueno, lo cierto es que yo en mi experiencia particular he podido experimentar con ambas estrategias. En su día, cuando estudiaba, por ejemplo, aunque lo que más ilusión me hacía era convertirme en bióloga para comprender cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza y cómo funcionamos los animales, finalmente, después de cursar mi tercer año de carrera universitaria como bióloga, llegó un momento que empezó a premiarme mucho la cuestión de, bueno, pero me quedan dos años para terminar y qué voy a hacer después, a qué me voy a dedicar, qué salidas profesionales me ofrece esta carrera universitaria, ¿no? Así que con todo este planteamiento y con toda esta cuestión de hay que centrarse más en ganar dinero que en vivir de tu pasión y hacer lo que te gusta, y por eso finalmente me licencié en ciencia y tecnología de alimentos, ya que la ciudad donde resido, Vigo, es una ciudad donde una gran parte de la economía de la ciudad gira en torno al mundo de la pesca y por lo tanto de la alimentación. Sin embargo, todas estas decisiones que fui tomando en la primera etapa de mi carrera laboral me llevaron a un estadío en el que empezó a generarse en mi interior una especie como de fuego, diría. Empezó a acumularse dentro de mí una especie de rabia, yo diría que más que rabia, por no estar dedicando mi vida a hacer algo que me apasionara, es decir, algo con propósito. Así es como tras pasar algunos años con mucha rabia interior trabajando por cuenta ajena, decidí dar un golpe en la mesa y emprender en lo que se convirtió en mi nueva pasión, que era la disciplina del coaching, que de alguna manera tenía mucho que ver con aquello que siempre me ha apasionado, que es comprender cómo funcionan, en este caso, los animales más refinados de la tierra, que son los humanos. Así que en esta otra etapa de mi vida pasé de tener como fijación el dinero a tener como fijación la pasión y el propósito, y dejé el tema del dinero como en un segundo plano. Para mí lo importante era hacer algo que me apasionara, si ganaba más o menos dinero eso no era importante para mí. Así que lo que fue sucediendo es que cada vez tenía más pasión en aquello a lo que me estaba dedicando y también al mismo tiempo cada vez tenía menos dinero. Y es que emprender no es nada fácil al principio. Sobre todo cuando no tienes ni idea de emprendimiento, porque obviamente no es algo que a mí al menos me hayan enseñado ni en el colegio, ni en el instituto, ni tampoco en los cinco años de universidad, ni siquiera en los tres másters que me hice después de mi carrera universitaria. Por alguna razón en nuestra sociedad el tema emprendimiento no es algo que forme parte de la educación básica de una persona. Y la verdad es que opino, y esto solo es una opinión personal, que esto es una verdadera lástima. Así que con esa ignorancia empresarial lo que empezó a surgir dentro de mí en esos primeros años de emprendimiento ya no fue tanto la emoción de rabia que sentía en mi etapa anterior, sino más bien una sensación de mucha impotencia. Porque sentía que había encontrado por fin mi pasión, que había encontrado por fin mi propósito, pero no tenía con qué autosostener esa pasión y ese propósito porque no podía ni siquiera autosostenerme a mí misma en mis necesidades más básicas como puede ser pagar mis facturas y comprar mi propio alimento y ropa. Así que llegado a un punto, esa potencia, guión, frustración acumulada fue siendo tan grande y tan pesada que de nuevo volví a dar un nuevo gran golpe sobre la mesa. Me dije, a la mierda, ya está bien de tanta tontería. Es que yo no tengo por qué elegir entre tener algo con un propósito y una pasión y tener mucho dinero y no tener propósito y pasión. Yo quiero las dos cosas. ¿Quién dice que el propósito y la pasión es más importante que el dinero? ¿Quién dice que el dinero es más importante que la pasión y el propósito? Son tonterías. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué se basa? Así que cuando por fin esa impotencia y frustración se convirtieron en una determinación para quitarme de encima todas las creencias que tenía sobre el dinero, sobre el propósito, sobre la espiritualidad, sobre lo concreto y lo abstracto, cuando por fin pude tirar mis ideales a la basura, que es donde tienen que estar cuando no funcionan en el plano real, ahí fue cuando por fin decidí emprender mi propio camino. Así que lo que estoy tratando de hacer hoy en día y cada día que me levanto es de hacerme cargo y responsabilizarme de ambas cosas. Para mí ahora tanto el propósito como el dinero son absolutamente igual de importantes e incluso me atrevería a decir que son absolutamente inseparables. Por eso hoy en día dedico tanto tiempo en desarrollar mi propósito y mi pasión como tiempo en generarme ingresos. Por supuesto, la mayoría del tiempo las actividades o tareas que desempeño integran ambas cosas. Pero hay días en que dejo de lado el propósito y la pasión y todos esos ideales que están llenos de quimeras y de unicornios, ¿sí? Y voy a la realidad real y me pongo a hacer números y veo a ver dónde me he perdido en mis fantasías, qué creencias me están llevando a que no pueda generar ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Hago números, bajo a la realidad concreta. Y ahí es cuando realmente planifico estrategias de marketing, estructuro nuevos productos y servicios, a través de los cuales, por cierto, voy a estar desarrollando mi propósito, mi aporte y mi pasión. Y esto es lo que me ha permitido de alguna manera a llegar a un punto muy tierno en mi vida, a un estadio de muchísima plenitud, porque he comprendido por fin que la espiritualidad, el propósito y la pasión no sólo no están reñidos con la generación de ingresos, con la abundancia y con el dinero, sino que son dos elementos totalmente inseparables entre sí. De ahí la sensación de plenitud. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Tienes ya ganas de reconciliar tu aspecto más espiritual y aéreo con tu lado más pragmático y concreto? ¿Has acumulado ya la suficiente rabia, impotencia y frustración en base a los resultados que estás obteniendo en tu realidad real, como para por fin dar un golpe en la mesa y dejar de lado y tirar a la basura todo aquello, todas aquellas fantasías y todas aquellas creencias sobre el dinero que hace tiempo que ya no te sirven? Si es así, no te pierdas los próximos vídeos que iré haciendo en esta sección, ya que vamos a abordar el tema del dinero y vamos a ver que está totalmente relacionado con el desarrollo propio, con el aporte que cada uno podemos hacer al contexto y, por supuesto, con la intervinculación que existe entre tú y el resto del universo. Nada más, me despido hasta el próximo vídeo, que pases una buena semana. ¡Chao!